El libro de Daniel se lee a menudo por su contribución a nuestra comprensión de los eventos de los últimos tiempos. Pero a veces los cristianos han estado tan obsesionados con esto que hemos perdido su mensaje principal. Dios tiene el control sin importar cómo se ven las cosas. Este mensaje surge del tema principal del libro, el reino de Dios, su rey, sus ciudadanos, viviendo aquí en la tierra. El libro de Daniel revela por qué Dios es el rey de todos los reyes y ofrece una perspectiva de cómo deben vivir los ciudadanos de su reino mientras esperan su reinado eterno aquí en la tierra. Darío decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar a cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieron criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, ordena usted que en los próximos treinta días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Ceder no es una mala palabra. Podría serlo en ocasiones, pero no siempre es así. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, el acto de ceder tiene una connotación negativa. Lo vemos como algo que hacen los débiles y los desobedientes. Pero en realidad es algo que los sabios también hacen. Saben qué batallas pueden ganar y de qué batallas deben librarse más tarde. Daniel obviamente tuvo que tomar decisiones difíciles con respecto a las cosas en que participó y lo que evitó. Si pudiéramos volver atrás y ser moscas en la pared, no estoy seguro de que estaríamos de acuerdo con cada decisión que tomó. Incluso podríamos ver algunas decisiones de ceder como inapropiadas. Pero lo importante es que Dios fue bueno con ellos. Conocía el corazón de Daniel, por lo que bendijo sus decisiones, aunque algunas fueron un poco vagas. Esto es algo que el cristianismo basado en el miedo pierde. Tiende a ver a Dios como un Dios enojado que busca razones para clavarnos en una cruz. Olvida que Jesús ya fue clavado en la cruz para nuestro beneficio. Dios no busca motivos para castigarnos. Está buscando razones para bendecirnos. Valora la misericordia sobre el sacrificio. Cuando se trata de afrontar las duras exigencias de la vida, la fe basada en el miedo se aterra de cometer un error. Por eso, tiene todas esas reglas y límites adicionales. Está convencida de que cualquier paso en falso o proceder voluntariamente será tratado con dureza. El hecho es que todos tenemos puntos ciegos. Y aunque los mandatos importantes de las Escrituras son muy claros, hay muchas cosas en las Escrituras que son mucho más matizadas y difíciles de entender. Cualquiera que haya cambiado de opinión sobre un tema bíblico o teológico por definición, ha corregido un punto ciego. Y a menos que queramos afirmar que ahora lo sabemos todo y que nunca más seremos corregidos ni mostraremos nada nuevo, tenemos que admitir que todavía tenemos algunos puntos ciegos de los que no somos conscientes. Daniel no se preocupó por lo que no sabía. Le preocupaba obedecer lo que sabía. En situaciones en las que Dios hablaba claramente, hacía lo que Dios decía. En aquellas áreas donde estaba menos claro, hizo lo que le pareció mejor. Entendió que hay algunas áreas en las que a Dios no le importa qué camino elijamos. Le importa cómo caminamos por el camino. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a admitir que tienes puntos ciegos? Si es así, ¿qué estás dispuesto a hacer con tu vida? Gracias. Gracias. Gracias.